La Reserva Federal publicará su tradicional comunicado sobre política monetaria este miércoles. El pasado 19 de marzo confirmó un nuevo recorte en el programa de compra de activos en 10.000 millones de dólares, hasta los 55.000 millones. El Banco Central está comprando 25.000 millones en activos MBS y 30.000 millones en bonos del Tesoro. Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, afirmó en la rueda de prensa del 19 de marzo que el programa de compra de activos de la Fed probablemente finalizará el próximo otoño de 2014. El mercado prestó especial atención a la pregunta de una periodista sobre cuánto tiempo podría pasar desde el final del programa de compra de activos hasta la primera subida de tipos. El lenguaje que utilizamos en el comunicado es un tiempo considerable, es un tipo de término difícil de definir, pero probablemente significa alrededor de seis meses, algo por el estilo. Los analistas de Capital Economics afirman que la reunión de la próxima semana será un asunto tranquilo por dos razones. Primero, porque la Fed realizó cambios importantes en su Forward Guidance, guía para el mercado en la reunión de marzo, por lo que esta reunión es probable que sea una de las menos relevantes en los últimos años. Y segundo, porque esperan que la Fed reduzca sus compras mensuales de activos en 10.000 millones, hasta los 45.000 millones de dólares. Capital Economics todavía anticipa que la primera subida de tipos será en junio de 2015.